Ser en la vida Romero Romero solo que pasa siempre por caminos nuevos Ser en la vida Romero Sin otro oficio, sin otro nombre y sin pueblo Ser en la vida Romero Romero solo Romero Que no hagan callos las cosas Ni en el alma ni en el cuerpo Pasar por todo una vez Una vez solo y ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero Que no se acostumbre el pie A pisar el mismo suelo Ni en el tablao de la farsa Ni en la losa de los templos Para que nunca recemos Como el sacristán los rezos Ni como el cómico viejo Digamos los versos Que no hagan callos las cosas Ni en el alma ni en el cuerpo Pasar por todo una vez Pasar por todo una vez Una vez solo y ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero Sensibles a todo viento Y bajo todos los cielos Poetas Nunca cantemos la vida de un mismo pueblo Ni la flor de un solo huerto Que no hagan callos Que no hagan callos las cosas Ni en el alma ni en el cuerpo Pasar por todo una vez Una vez solo y ligero Ligero, ligero Ligero siempre 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 ligero El Cielo